buenas tardes especiados aquí estamos haciendo la merienda vamos a hacer un invento como sabéis llevo unos días viendo recetas de la chica está japonesa que no sé cómo se llama porque hasta el nombre del canal está en japonés así que no tengo ni idea de cómo se llama el canal os pondré un enlace aquí por aquí arriba os saldrá esta no es ninguna receta concreta pero bueno le voy viendo que va haciendo muchas masas y suelo usar la vida de arroz y harina de maíz lo intuyo porque tampoco entiendo cuando pone ahí letras escritas ni lo que dice que una vez hacer una masa líquida y y me parece muy curioso así que voy a hacer una masa líquida con esta mezcla de harinas de arroz de maíz y de trigo con un poco de levadura lo de siempre no estoy midiendo las cantidades porque bueno lo hago un poco a ojo porque la verdad que siempre luego el agua hay que echarle a ojo y depende un poco de las harinas y como estas harinas son nuevas para mí para trabajar la masa pues no sé exactamente primero dejaremos una masa líquida en la primera fermentación y luego le iremos echando más harina hasta que la podamos manejar bien y la dejaremos en la segunda fermentación y bueno a ver que nos sale para la merienda de hoy no penséis que ahora vamos a hacer siempre recetas raras porque he tomado por ahí estos días pero tampoco penséis que voy a estar todos los días ahora haciendo recetas japonesas y cosas raras o seguir poniendo recetas tradicionales marroquíes y recetas de aquí y lo que voy haciendo en mi casa pero bueno ahora me está dando por ahí y por las masas y por probar estas cosas ya no voy a poner más recetas de col ya se me acabó la col sí que voy a hacer una tanda de recetas de calabaza para que empieza la temporada también de productos de otoño bueno para hacer una merienda que me estoy inventando y ya os voy a enseñar lo que me sale o si no me sale bien no os lo enseñaré si lo estáis viendo es porque sale algo bueno bueno chicas estoy ya ya están unos 20 minutos que se pega voy a echar más harina hasta hacer una masa le vamos a dejar una segunda fermentación no se mete la mano porque me voy a manchar poco me gusta aplicarme en el amasador la verdad le voy a echar un poquito de aceite de girasol porque como lleva harinas suaves el aceite de oliva es un poco fuerte la harina de maíz y la de y la de arroz son harinas muy finas si no se me pega mucho que hacerlo así rápido para que no se pegue mientras va chupando echarle más está súper líquida bueno echarle un poquito más harina e 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 uuuu el caso es que yo ya graban una receta se grabó antes la tortilla de gol ya una receta por , por esta también va unaziela por esta sorpresa porque no sé ni yo ni lo que va a salir y es que no me apetecía bajar a comprar la merienda así que he decidido hacer algo como pelean, está durmiendo Yunes cuando no es uno es otro bueno, esto ya está esta masa está súper esponjosa mirad, qué bonita se me ha ocurrido una idea a ver qué tal queda tengo una pasta de dátiles ahí que la quería usar para hacer una tarta como la que os hice el otro día de galleta con fruta y digo, tengo que hacer una con pasta de dátiles pasa que la pasta de dátiles es bastante dulce y hay que usar poco así que he pensado que voy a hacer como una especie de buñuelos con pasta de dátiles dentro, a ver si me sale esta es la pasta de dátiles que se compra así en un bloque también se puede hacer casera yo alguna vez la he hecho para un bizcocho pero sale mucho más barato comprarla hecha claro, porque los dátiles son caros y además lleva trabajo hacer la pasta de dátiles porque os puedo poner un enlace de mi blog un día hablaré se hacen al vapor y luego se trituran y quitanles el hueso bueno, es laborioso bueno, voy a echar un poco de aceite en las manos no me voy a quitar el anillo lo siento, porque otro día me lo quitó me costó encontrarlo la vida porque soy muy despistada y ya perdí el anillo de casada por eso como es para aquí, para casa ¿qué quieres bebé? ¿este qué? a tirar no te entiendo bueno, hacemos unas bolitas de la pasta de dátiles así me he echado aceite por los dos lados soy más exagerada así más o menos y ahora voy a coger una bolita de la masa no muy grande porque esto luego crece le meto la pasta dentro no sé si igual es muy grande y hago la bola la aplasto un poco y así voy haciendo varios cuando ya tenga cinco o seis los voy a empezar a echar al aceite no me gusta mucho hacer este trabajo de freír porque acaba sudando la gota gorda creo que voy a hacer primero las bolitas porque voy a manchar la masa por fuera y no quiero que se vea así sucia voy a hacer primero las bolitas para el relleno unas cuantas y yo creo que esto va a quedar bueno va a ser una especie de buñuelos con sorpresa dentro los niños la pasta de dátil la confunden con el chocolate los engañas porque como es dulce y el color es así marrón lo confunden mucho con el chocolate y así mira están comiendo algo más sano que es una fruta el dátil que es muy dulce muy calórico pero es muy sano tiene muchísimas propiedades y ellos se creen que es chocolate bueno ya tengo unos cuantos aquí voy a hacerlos más pequeñitos porque ese primero que he hecho ha quedado un poquito grande porque luego se va a hinchar no quiero que luego quede la pasta de dátiles ahí perdida como con mucha masa así que los voy a hacer un poco más pequeñitos así el pellizquito más pequeño veréis que bueno va a estar esto no sé si hacer un poco de azúcar glass para ponerle por fuera a modo decoración bueno mirad que bonitos aunque me gustan a mi las cosas integrales y tal me congratula verlo ahí tan blanquito bueno chicas así van quedando he parado un momento para enseñaros los pongo en un papel absorbente o sea lo frío los pongo en un papel absorbente los dejo escurrir y luego los paso a otro plato ahora les voy a hacer un azúcar glass que no tengo pero con el molinillo tengo un molinillo para estas cosas voy a moler azúcar y entonces así hago azúcar glass bueno como veis últimamente estoy viendo mi vena más creativa porque yo soy bastante creativa la verdad no me gusta me gusta siempre hacer cosas nuevas y y la cocina es un poco como la costura una vez que tienes las nociones básicas aprendidas solo tienes que que experimentar que probar te saldrá alguna picia pero bueno entonces en esto pues mira una vez que controlas un poco como tiene que quedar una masa puedes mezclar harinas luego vas jugando con el agua con luego viendo como me estoy empapando de las recetas de esta mujer y siempre hace masas me gusta mucho como las hace y bueno tenía ganas de probar con harina de arroz y probar cosas nuevas y me gusta me gusta luego la sorpresa del sabor de la textura bueno usted tiene muy buena pinta y huele muy bien el Yuni ya se ha llevado uno a ver cuál eliges que tú ya te has comido uno este ya va por el segundo cuál vas a coger voy a coger uno a ver que voy a ver uno por dentro lo voy a morder no sé me quemaré porque lo noto calentito mmm mmm que bueno está súper rico bueno como dice la María todos los fritos está bueno bueno la otra mitad la voy a hacer la otra mitad de la masa que me he cansado de hacer bolitas de de dátil la voy a hacer en forma de rosquilla a ver qué sale y estas las voy a espolvorear con el azúcar glass con un poco de canela para darles otro sabor no como dice la yo me he me me